Las tarjetas de crédito te ofrecen muchas ventajas ya que puedes comprar cosas que necesitas ahora y pagar después, además de ayudarte en caso de alguna emergencia. Pero esto significa que debes ser responsable con el uso que les das. ¿Cómo puedes hacer esto? Te compartimos estos pasos sencillos para que aproveches al máximo tu tarjeta de crédito. Paso 1. Haz un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Es la lista de todos los gastos que puedes hacer de acuerdo a tus ingresos. Esto te permitirá establecer prioridades tomando como primer punto tus ingresos para conocer cuáles pueden ser tus gastos. La mejor forma para ahorrar dinero es planificar tus gastos, ya que es la forma más rápida de reducir cualquier deuda y vivir tranquilo. Establece la prioridad de los gastos que debes hacer en función de tus ingresos, o sea, tu capacidad de pago. Paso 2. Conoce tu tarjeta. ¿Sabes los términos y condiciones de tu tarjeta? Es importante saber 1. ¿Cuál es tu límite de crédito? 2. ¿Cuál es la fecha de pago? 3. ¿Cuál es la tasa de interés por financiamiento? Y 4. El monto mínimo de pago. Además, debes saber que si no pagas a tiempo, se genera mora que causa gastos innecesarios. Si conoces todo esto, podrás hacer un mejor uso de tu tarjeta. También algunas tarjetas te ofrecen programas de recompensas, como por ejemplo puntos, descuentos, pago en cuotas, millas, entre otros. Conoce cuáles te ofrece tu tarjeta para siempre aprovechar estos beneficios adicionales. Paso 3. Paga tus deudas a tiempo. Mensualmente, procura pagar antes de la fecha de vencimiento para evitar cargos adicionales. Conoce e infórmate para un uso responsable de tu tarjeta de crédito. Mensualmente, procura pagar antes de la fecha de pago.